Hola amigos, bienvenidos a esta nueva serie de videos de estudio de las aves de San Cipriano. Vamos a empezar. San Cipriano es una reserva en la bioregión Choco, aquí en el Valle del Cauca, bosque muy húmedo tropical, está más o menos a unos 200, 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, con los que ya han ido allá se dan cuenta que hay muchos ríos, un río hermosísimo, una cultura afro muy bacana allá. Y bueno, espero que les guste mucho esta nueva serie de videos. Recuerden que para que se nos queden grabados en la memoria, tanto los nombres en inglés, los nombres en científico, los nombres en español, eso para que se que son tantos nombres, tantas cosas, que la clave del éxito para lograr uno aprenderse de eso es como la repetición. Yo mucho estos videos los hago para mí, para mi propio estudio y los comparto con ustedes, para las personas que les pueda servir. Cuando yo estoy viendo estos videos, cuando yo los escucho, escucho cuando yo mismo digo pues el nombre, el nombre, en inglés, en científico, en español, y mientras estoy escuchando el canto y el coso del pájaro, yo mismo lo vuelvo y lo hablo, porque la memoria cuando uno lo habla, lo pronuncia, siento que se afianza más que solo escucharlo. Entonces, bueno, estos son como consejitos que de pronto les puede servir. Y listo, vamos a empezar, no siendo más, vamos a empezar. Recuerden que las listas nosotros las hacemos en orden taxonómico, pues el orden taxonómico al momento que es el 2022. Y bueno, empezamos con TINAMU, 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 T Great Dinamo, Dinamo Mayor, Dinamo Grande 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 Este es un videito Así normalmente se ve el tinamú Tinamú es dificilito de ver Es un pájaro muy Secretivo Un pájaro que le gusta estar No le gusta exponerse mucho Y continuamos Seguimos con En español Tinamú de verleps Verleps tinamú Tinamú verleps Verleps tinamú Cripturellus verlepsi Verleps tinamú Cripturellus verlepsi Verleps tinamú Cripturellus verlepsi Tinamú verleps Verleps tinamun cripturelus verlepsi tinamun de verleps Verleps tinamun cripturelus verlepsi tinamun de verleps Cripturelus verlepsi tinamun de verleps Cripturelus verlepsi tinamun de verleps Qué bonito Cripturelus verlepsi tinamun de verleps Cripturelus verlepsi tinamun de verleps Bien oscurito, bien como negrito con el ojo claro Verleps tinamun Cripturelus verlepsi tinamun de verlepsi Y continuamos Seguimos con little tinamun cripturelus sui El grey tinamun media 43 centímetros El verleps tinamun media 28 centímetros Este que es el tinamun chico media 23 centímetros Entonces seguimos con little tinamun Cripturelus sui Little tinamun cripturelus sui Little tinamun cripturelus sui Little tinamun cripturelus sui Tinnamun chico 23 centímetros Little tinamun cripturelus sui 23 centímetros Tinnamun chico Little tinamun Cripturelus sui Cripturelus sui Little tinamun Little tinamun cripturelus sui Little tinamun cripturelus sui Tinnamun chico Little tinamun cripturelus sui Tinnamun chico Little tinamun criptura de la subitina muy chico y el tina muy tina muy chico criptura lo suyo criptura lo suyo y literal tina muy chico y continuamos muy bien continuamos con un casi endémico antes era endémico ahora es casi endémico bando guau perdón baudo guan penélope ortogni baudo guan penélope ortoni en español pava del baudo baudo guan penélope ortoni es una pavita bien oscura si ustedes se fijan todo tanto en la cola como todo es bien oscurito baudo guan penélope ortoni baudo guan penélope ortoni baudo guan es una pavita bien oscura tiene la papa pues se le alcanza a ver pero por decirle algo yo creo que la creste guan tiene la papadita roja más grande baudo guan penélope ortoni baudo guan baudo guan baudo guan penélope ortoni baudo guan baudo guan baudo guan bien oscurita toda ella penélope ortoni pava del baudo baudo guan baudo guan baudo guan baudo guan baudo guan baudo guan sino que es bien oscura, no tiene parte rastita es bien oscura a ella, Baudot One Penélope Ortoni y continuamos seguimos con Crested One Penélope Purpura Scents Crested One Penélope Purpura Scents Pava Moñuda en español Pava Moñuda Crested One Crested One, este es el llamadito corto Crested One Penélope Purpura Scents Crested One Penélope Purpura Scents Pava Moñuda Crested One Penélope Purpura Scents Pava Moñuda es una pava, primero que todo es más grande que la Baudot One la Baudot One mide 66 cm esta mide 89 cm Casi Crested One Pava Moñuda Crested One Penélope Purpura Scents 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 Este es el llamadito corto del pit Crested One Penélope Purpura Scents Pava Moñuda sonidos como bub, bub, bub Great Curacao Cracks rura El macho El macho El macho Great Curacao Cracks rura Great Curacao Cracks rura Great Curacao Great Curacao Great Curacao Cracks rura La hembra El macho Cracks rura Cracks rura Great Curacao Great Curacao Great Curacao Cracks rura Y el llamadito corto Great Curacao Cracks rura Seguimos con Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Paloma Escamada Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Paloma Escamada Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Paloma Escamada Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Paloma Escamada Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Paloma Escamada Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Paloma Escamada Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Scaled Pigeon Patagiovenas Especiosa Paloma Escamada en español, mide 33 centímetros, plombus pigeon patagenas plumbea, plombus pigeon patagenas plumbea, taloma plumiza, plombus pigeon patagenas plumbea, 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 plombus pigeon patagenas subvinasia para los más colorados. Redy Pigeon Patagena Subvinasia Redy Pigeon Patagena Subvinasia Redy Pigeon Patagena Subvinasia Redy Pigeon Patagena Subvinasia Rody Pigeon Patagenas Subvinasia Paloma Colorada Rody Pigeon Patagenas Subvinasia Rody Pigeon Patagenas Subvinasia Rody Pigeon Paloma Colorada Continuamos Seguimos con Dosky Pigeon Patagenas Godzoni 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 Paloma Alirrufa en español Este es el canto largo y corto al mismo tiempo El llamado y el canto Dosky Pigeon Patagenas Godzoni Paloma Alirrufa Y continuamos Seguimos con Purple Quail Dove Geotrigon Purpurata Purple Quail Dove Geotrigon Purpurata Purple Quail Dove Purple Quail Dove Purple Quail Dove Geotrigon Purpurata 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 Purple Quail Dove Purple Quail Dove Geotrigon Purpurata Geotrigon Purpurata Purple Quail Dove Purple Quail Dove Geotrigon Purpurata Pulpul Quaildorf, Geotrigon purpurata, paloma perdiz, morada. Continuamos. Seguimos con Olive Bact Quaildorf. Olive Bact Quaildorf, Leptotrigon veragensis. Olive Bact Quaildorf, Leptotrigon veragensis, paloma perdiz, cari blanca. Olive Bact Quaildorf, Leptotrigon veragensis. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con Palit 2 Leptotila Pálida Corto la pálida Palibdous, Leptotila 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 Pálida para los dos leptotila pálida para los dos leptotila pálida seguimos con grande grande gran coco seguimos con banded gran coco perdón no morfos radio losos bandet gran cuco no morfos radio losos este hay realmente muy pocas grabaciones de este de este pajarito esta es mía y es disculparán el ruido pero es que fue hecha con el celular en un día lluvioso donde estaba lloviendo entonces era la grabación era muy difícil pero se escucha un ruido como un sonido como ese es el el canto del banded gran cuco no morfos radio losos bandet gran cuco no morfos radio losos bandet gran cuco este es en ecuador bandet gran cuco no morfos radio losos 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 y el papá le pasa severa bandet gran cuco no morfos radio losos Vanded Grand Thichon, Neumorphis Radiolosus. En español se llama Cuco Terrestre Escamado, Vanded Grand Cuco, Neumorphis Radiolosus, Cuco Terrestre Escamado, Vanded Grand Cuco, Cuco Terrestre Escamado. Este es el golpeteo del pico que él hace hay veces. Es como un chasquido que él hace con el pico. Vanded Grand Cuco, Neumorphis Radiolosus, Cuco Terrestre Escamado. Vanded Grand Cuco, Cuco Terrestre Escamado. Encontré la grabación que había hecho yo. Limpiando la grabación que les acabé de mostrar antes queda mucho mejor. Entonces se los voy a poner. Este es el sonido del Vanded Grand Cuco. Vanded Grand Cuco, esta es una grabación que hicimos en Anchicayá Nature Camp. Estábamos allá con unos clientes de Barcelona y estaba de guía local Margarita, me acuerdo. Margarita fue la que se pilló el Vanded Grand Cuco que estaba sonando. Eso fue la locura. Vanded Grand Cuco, Vanded Grand Cuco, Vanded Grand Cuco. El sonido está un poco como metálico pero es por todos los filtros que le hice para quitarle el sonido de la lluvia. Pero créanme que ese es el sonido, tal cual. Ese sonidito así ese es. Vanded Grand Cuco. Vanded Grand Cuco. Vanded Grand Cuco. Neomorfus Radiolosus. Continuamos. Hay muchos pajaritos que son comunes pero que no voy a meter. Les explico, por ejemplo, Pale Vanded Pigeon. Patagenas Cayenensis. Esa está en la lista de la Laguna de Sonso, si la quieren ver. Hay unos pocos registros de Blue Ground Dove, Claravis preciosa, preciosa. Esa se puede buscar, es interesante. Está también White Tip Dove, Leptotila, Berreoxi. Está también Earth Dove, Cenaida Auriculata. Está también el Greater Annie, Cotofaga Mayor, Smooth Pilt Annie, Crotofaga Annie. Striped Cuco, Tapera Naebia. Está Little Cuco, Coxicua Minuta. Está Squirrel Cuco, Pia Yacayana. También se encuentra en la lista Lesser Nighthawk. Cordailes Acutipenis. Está Short-Tailed Nighthawk. Ah, este sí es interesante. Vamos a poner ese Short-Tailed Nighthawk. Seguimos con Short-Tailed Hawk. Short-Tailed Hawk, Lurocalis Semitorcuatus. Short-Tailed Hawk, Lurocalis Semitorcuatus. Chotacabras Ravicorto. Short-Tailed Hawk, Lurocalis Semitorcuatus. Chotacabras Ravicorto. Short-Tailed Hawk, Lurocalis Semitorcuatus. Chotacabras Ravicorto. Shortel Hawk, Lurocalis, Semitorquatus 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 Continuamos También está en la lista Common Power aquí, Nictidromos albicolis Y vamos, nuestro siguiente vamos con el Chocopurubil Vamos a buscarlo Esta es una foto de Stefan Lorenz No lo conozco pero que buena foto Chocopurubil Nictiprinus Rosenbergi 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 también hay un registro de long tail puto nictibius etéreus está el common puto nictibius grisius ese si hay muchos registros está también el olbert stator mis caripensis hay un registro se los menciono pues porque salen así en las listas pero no me voy a detener en ellos terminamos este primer vídeo de la reserva de san cipriano recuerden suscribirse compartir recomendar el canal bueno les recomiendo pues que nuestra comunidad crezca eso nos estimula a hacer más vídeos listo que estén bien chao